Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como ven en el título del video de hoy, vamos a estar haciendo el tag del cuidado facial. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, tengo que confesarles que yo no tenía ni idea de este tag, ni lo había visto, y resulta que mucha gente lo ha estado haciendo. Pero yo tengo una compañera aquí en YouTube que se llama Alondra Perdomo y ella fue la que me nominó. Alondra tiene un canal también aquí en YouTube y se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y la vean y la sigan si así desean. Entonces, el tag consiste en 12 preguntas. Yo las tengo las 12 aquí en el celular y por supuesto la voy a contestar aquí con ustedes, así que vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta dice tipo de piel. Bueno, yo ahora mismo tengo mi tipo de piel es seca. Cuando yo vivía en Latinoamérica, mi tipo de piel era normal. ¿Por qué? Porque hay un clima tropical. Digamos que durante todo el año, más o menos, mantenemos la misma temperatura. Obviamente hay subidas y un poco de bajadas. Casi nunca son bajadas, pero se mantenía más o menos constante. O sea, era el mismo calorcito más o menos en todo el año. En diciembre, por ahí, la cosa refrescaba. Pero digamos que manteníamos una temperatura más o menos. Entonces, mi piel era totalmente normal. Pero desde que me mudé aquí a España, pues mi piel ha cambiado drásticamente. Pero en fin, respondiendo a la pregunta, mi tipo de piel es seca. La segunda pregunta dice, ¿Dónde guardas tus productos? Bueno, yo tengo dos sitios donde guardo mis productos. Los que estoy usando o los que tengo en uso, los tengo en el baño. En un mueble que tenemos en el baño. Y los que no estoy usando, digamos los que están nuevos, se los voy a enseñar. Los tengo, espérense, que topiza. Que se me está cayendo el negocio. Los tengo aquí, en cajitas como estas. Bueno, realmente tengo dos. Porque esta es una, ¿verdad? Ya está llena. Y la otra, digamos, que es como la cajita de las mascarillas. Entonces, aquí tengo, pueden ver, jabones, cremas. ¿Qué más? Tónicos. Y para ustedes disfrutar. Porque aquí hay muchas, muchas cosas. Pero de aquí es que yo voy guardando. Con las que me voy a quedar. Ya sea de las cajitas o de las que compre. Y de aquí es que voy sacando. Y cuando se me acaban algunas de muebles, busco aquí y meto el mueble. Pero sí, estos son los dos sitios donde yo guardo todos mis productos. De hecho, tengo dos cajitas de cuidado facial y una de maquillaje. La tercera pregunta es, ¿ingredientes favoritos de costumbre? Bueno, tengo que decirles que ahora mismo yo tengo una, bueno, una obsesión. Porque realmente no es una obsesión. Pero sí estoy muy involucrada y leyendo mucho. Y me está gustando. Porque realmente estoy viendo los beneficios de todo lo que tiene que ver con los ácidos. Ácido glicólico, ácido hialurónico, etc, etc, etc. O sea, yo ahora mismo mi ingrediente favorito es el ácido. He descubierto que no es solamente un producto que uno puede usar en invierno porque hace frío, sino que también es un producto que se puede usar ahora también en verano. Obviamente teniendo su debido cuidado, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos que uno dice que no es el mismo sol. Es el mismo sol, pero la intensidad y cómo inciden los rayos no es lo mismo en verano que en invierno. Es otro tema. Pero realmente ahora mismo mis ingredientes favoritos son los ácidos. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es tu producto más caro? Bueno, yo estuve viendo en, digamos que en mi almacén, en mi pequeño almacén. Y sinceramente yo creo, creo, ¿verdad? Que mis productos más caros son los productos de Sunday Rayleigh. Vamos a ponerlo así. Yo tengo, como pueden ver, el Luna, el aceite. Y bueno, ambos son aceite. Este es el Sleeping Night Oil, que es el azulito, que yo creo que es el producto más famoso, Dios mío, que tiene la marca, que es este, que es el azulito. Verán que este aceite uno se lo pone de noche y es bastante hidratante. Tiene retinol, que también es otro de mis productos favoritos en esta época. Y también tengo este que es el COE y es vitamina C y bueno, también es un aceite. Yo creo que estos son los productos más caros que tengo. Porque si no me equivoco, estos productos rondan alrededor de los 80 euros. Creo que sí. Lo que pasa es que yo no los he comprado. Estos me vinieron a mí en una, en la cajita de Alur. En la cajita de Alur me vinieron estos productos. Entonces, bueno, entonces por eso es que los tengo. Pero yo creo, viendo todo lo que tengo, sí, yo creo que estos son los más caros porque yo no he dado 80 euros a más por un producto. Bueno, la siguiente pregunta, o la número 5, es producto más barato. Estuve viendo y creo, señores, también, porque es que claro, uno dice, bueno, es que de lo que yo veo rapidito y busco y me parece, yo creo que el más barato que yo tengo es este tónico de Reeboks. Este tónico no pasa de los 3 euros. Esto es una esencia hidratante. Esto es de flor de cerezo y de leche de arroz. Es un tónico que tú te pones, obviamente, para cuidar tu rostro, para balancear el pH de la piel. Pero también es un tónico que es muy hidratante. Hay gente que también lo usa para sellar el maquillaje o simplemente, o simplemente para refrescar la piel. Así que yo creo que este es el más barato que tengo y la verdad es que está bastante bien. O sea, es un producto que es de eso de 5 por menos de 5, que son buenísimos. Pues este está en ese rango. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿tienes aparato de rutina facial? Tengo dos, aunque últimamente estoy usando uno, pero tengo dos. En primer lugar, tengo este, este cepillito. Esto es de la marca de Remington. Mírenlo allí. Esto es un limpiador facial. Usted le da aquí el botón y tiene, quizás no se puede ver, su lucecita y sus velocidades. ¿Ve? Tiene tres velocidades. Este lo... Ok, ahora me quiere apagar. Ok, ahí. Este lo he estado usando durante mucho tiempo. También tiene otros cabezales, pero yo siempre he usado este que es como el más sencillo. Este lo he usado durante mucho tiempo, pero llegó un punto en que yo sentía la piel como muy sensible. Entonces lo dejé de usar porque es que, claro, tú te estás desmaquillando y tal y no se te hace agradable la experiencia porque la verdad es que la piel yo la sentía como muy sensible y tengo un tiempo sin usarla. Pero últimamente estoy retomando lo que es el foreo. Yo tengo el que es más chiquitico de todito. Es súper, súper chiquitico, pero la verdad es que sirve perfectamente para lavarse el rostro. Este es el de los que tiene la batería y que cuando se acabe, se acabó. Por aquí atrás tú le das, mira, por aquí atrás tú le das, no sé si notan. Bueno, puede que no se note que está vibrando. Pero bueno, este es el que he estado usando últimamente. La verdad es que he vuelto a él y como que nos hemos vuelto a enamorar mutuamente. Pero sí, esos son los dos productos que... Los dos productos no. Los dos aparatos que tengo para mi rutina fácil. Bueno, la siguiente es mascarilla favorita. Es que ahora mismo no tengo ninguna de las mascarillas que yo... Por ejemplo, yo uso la de Garnier, que les voy a poner una fotito por aquí o por aquí. La de Granada, que es súper hidratante. Esa es una de las Hydra Boom. Esa es como mi mascarilla favorita. Pero también he estado usando muchísimo y me ha estado gustando muchísimo esta que es de Neutrogena de la Hydro Boost. Esta realmente me ha estado gustando muchísimo. La verdad es que es muy hidratante, es muy refrescante. Y esta también me gusta porque es con esta nueva tecnología de hidrogén. ¿Sabes? Que en vez de ser estas mascarillas de algodón son de gel. Pues esta y la verdad es que me ha estado gustando muchísimo. Pero mi favorita, mi favorita, mi favorita hasta ahora es la de Garnier, la de Granada. La octava pregunta es un producto multiuso. Bueno, yo tengo que decirles que el producto que yo uso, digamos que yo tengo dos. En primer lugar, tengo lo que es el tónico. El tónico muchas veces yo lo agarro simplemente para refrescarme la piel. ¿Sabes? Aunque ya yo me haya puesto todos los productos y tal y cual. Digamos que a media mañana tengo calor, no sé qué, la cosa. Pues me he hecho, o me aplico lo que es el tónico. Puedo agarrar este como también puedo agarrar este. El de Reeboks. Bueno, tengo este que es el de Siaja. El de Yaya realmente. Y como les mostré ahorita, el de Reeboks. Puedo estar utilizando esos dos. También otro producto que yo estoy utilizando como multiuso. Se lo voy a sacar de la caja por ejemplo. Y es este que este es de la Niche. Esto es un serum, ¿verdad? Es de la línea Water Bank. Y esto es el Hydro Essence. Y es un serum que como ya les dije, es hidratante. Yo he estado usando mucho este serum. Por ejemplo, cuando siento la piel como seca o como tirante. Agarro y me lo pongo. Aún ya viéndome aplicado en las mañanas. Lo que es mi retina o en la tarde o en la noche. Lo que sea. Y siento que la piel la tengo como muy seca. Pues agarro este serum o cualquier otro serum. Y me lo paso digamos que a modo de crema. Me lo aplico a modo de crema. Porque ustedes saben que el serum digamos que es más potente que una crema hidratante. Entonces yo creo que entre los serum y las cremas y los tónicos. Son los productos que yo... Ay no, espérense. ¿Saben cuál otro producto estoy usando mucho? Ahora que recuerdo, estoy usando... Déjenme ver. Espérense que se me había olvidado. Otro producto que también estoy usando bastante. Es este también para refrescarme. No solamente como primer o luego para sellar el rostro. Sino que también para refrescar la piel. Y otro que me ha encantado. Es este que es de la Niche también. De la línea Wired Bank. Y es este Mist también. O sea yo solamente los uso para hacer el maquillaje. Y como no me estoy maquillando muchísimo estos días. Pues mi amor los agarro para refrescar el rostro. Esos también los uso digamos para diferentes funciones. Bueno, la siguiente pregunta. La novena. Es una marca para toda la vida. O sea, sinceramente yo no tengo una marca para toda... O sea, una marca que diga esto lo necesito toda la vida. Forever and ever. No. Yo voy probando productos. O sea, hay productos que me gustan. Y tú dices, bueno, voy a repetir porque me gusta. Pero no hay una marca que yo diga esa es la marca que yo me voy a casar con ella. Porque todo me parece fabuloso. No, yo creo que todas las marcas tienen productos que son un acierto y otros que no. Es así. Todos tenemos diferentes tipos de piel. Entonces yo personalmente no me podría o no me he casado todavía con ninguna marca. Porque no hay una marca que yo diga esta es y con esta me quedo. Porque todos los productos me parezcan fabulosos. La verdad es que no tengo marca para toda la vida por ahora. Bueno, la siguiente pregunta. El número 10. Tratamientos para los granos. Yo la verdad es que a mí me salen muy pocos granos. Realmente creo que es solamente uno para ustedes saben, para esos días del mes que me sale uno y no todos los meses. Gracias a Dios yo no soy propensa a tener acné ni nada por el estilo. Es verdad que de vez en cuando me puede salir algún brotecito por esta zona. Pero no es una constante en mi piel. Eso puede ser que esté nerviosa, que esté tensa, que tenga una preocupación o algo así. Pero de lo normal no. Entonces por ende yo no tengo tratamiento para los granos. La número 11 dice productos de cuidado facial que más te gustan. Ahora mismo tengo que decirles que los productos que más, más, más me están gustando. Y que señores yo puedo dejar de un lado la crema hidratante. Pero lo que no estoy dejando de lado es ni el tónico, ni el serum, ni la esencia. Esos tres van ahí fijos, fijos, fijos. Tónico que me encanta es este. Este es el Glow Tonic de Pixi. Este tónico me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este lo estoy combinando con lo que es el de Yaya, ¿verdad? Que es de la línea de Akaivary. Y con el de Reeboks. Digamos que estos tres tónicos son como mis tónicos favoritos del momento. También es verdad que lo combino de vez en cuando con este serum. Este es el de Ceramidine. Esto hidrata mucho, mucho, mucho. Y en conjunto con la crema es como la combinación perfecta para la piel seca. La esencia que estoy usando, señores, es esta y esta es de To The House. Esta yo se la he enseñado ya. Es de la línea Moistful Collagen. Esta esencia me gusta muchísimo. Es verdad que esta esencia es un poco... Tiene, digamos, que un poco de aceite. Y puede dejarte la piel por un instante, te la puede dejar como grasosa. Pero, señores, eso se absorbe súper rápido y esa piel te queda hidratada. Entonces, esto es lo que estoy usando por ahora. Es decir, mi tónico, mi esencia y mi serum. Esos son los tres productos que ahora mismo son imprescindibles para mí. ¿Productos que deseas tener? La verdad es que no lo sé. No sé qué producto deseo tener. Sinceramente, de cuidado facial, no sé. De verdad, no tengo ahora mismo. Es más, si revisamos mi carrito de Sephora, que les voy a... Es más, les voy a poner una pantallita por aquí. Yo creo que lo único que tengo que recuerde ahora mismo es el Take Day Off de Clinique. El bálsamo desmaquillante. Bueno, porque me encanta y se me acabó. Y bueno, lo tengo ahí en el carrito. Digamos que para diciembre o para más adelante volverlo a comprar porque es un producto que me gustó. Pero del resto, no. Creo que son cositas de maquillaje que tengo nada más. Pero de cuidado facial, no. Es que es verdad, bueno, con este arsenal que tengo también, tú dices, bueno, es que ¿para qué voy a seguir comprando si tengo un arsenal que puedo probar? Entonces, digamos que el... Cosas de cuidado facial no siempre tengo en el carrito. Bueno, también puede ser que todavía no he descubierto uno que yo diga lo necesito en mi vida, lo necesito, lo necesito y lo agregué al carrito. Pero no, ahora mismo un producto que desee, no. No tengo un producto que desee. Pero bueno, quién sabe, quizá en cinco minutos veo uno y digo, lo necesito porque es fabuloso. Pero ahora mismo estoy contenta con los productos que tengo y con la rutina que estoy llevando. Así que nada, estas son todas las preguntas. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Voy a nominar en este tag, voy a nominar a Paloma Blue. Aunque no estoy segura si Paloma ya lo hizo el tag. Ahí no estoy segura ahora. Bueno, Paloma Blue está nominada. Si no lo hace, porque ya lo hizo. Voy a nominar a Patricia Dumop y voy a nominar también a María Sivera. A esas tres las voy a nominar para que hagan este tag. Y bueno, también para yo curiosidad ver qué es lo que les gusta y cuáles son los productos que están usando. Así que nada, como ya les dije hasta aquí el video de hoy, recuerden también señores compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.